Hay un lugar donde jamás quisiste entrar, hay un volcán y las semillas brotarán. Decídete, no tienes nada que perder, aunque ahora tú no sepas lo que hacer. Y tu calor, y tu calor yo buscaré, desnúdate, no tienes nada que temer. Te enseñaré, te enseñaré lo que hay que hacer, esta noche sé que es la primera vez. Gracias por ver el video